Otra de las curiosidades interesantes es saber cómo se consigue que todo este montón de piezas cuando lleguen a la calle lleguen de manera ordenada por donde se tiene que empezar las primeras sean las que estén en la calle y luego cómo se transporten para eso se generan unas estructuras especiales que se conocen con el nombre de camas todos los niños van en una estructura de madera que permite de alguna manera siempre transportarlos y moverlos sin ser tocada la pieza son estructuras efímeras que se desmontan para luego poder poner el muñeco en la falla sin ningún problema eso nos permite también engancharlo si tenemos que engancharlo para la grúa o tenemos que hacer con ellos algunos movimientos mucho más bruscos que requieran de mucha más fuerza sin de alguna manera hasta dañar el muñeco y que el muñeco esté totalmente protegido algo que seguro os preguntaréis es cómo puede que haber una falla dentro de la nave pues hasta en eso tiene que calcular el artista fallero cómo lo va a hacer y cómo lo va a organizar para tener más al alcance las últimas piezas que serán las primeras que sacar a para la planta y cómo ir acabando las piezas que más tiempo van a tardar en salir del taller y pueden estar almacenadas de alguna manera lo que se hace es que se van acabando las piezas y con ayuda de los quinales se cuelgan en el techo en la parte más alta de la nave lo que permite tener diáfana la parte de abajo de la nave poder seguir trabajando normalmente se trabaja con figuras un máximo de cuatro metros eso es lo que de alguna manera marca la puerta de casi todas las naves de la ciudad fallera y lo que además facilita el transporte todo lo que se da de cuatro metros supone transporte especial y de alguna manera encarece mucho el coste de la falla